muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando las naves que llegarán en el parche 3.15 naves que dejarán su etapa conceptual para ser parte del universo persistente me refiero a las ares la fabulosa hércules a 2 y la tan esperada redimer antes de comenzar con el vídeo te recuerdo que hasta el 27 de septiembre vas a poder probar star citizen gratis si no tienes cuenta bueno acá abajo en la descripción del vídeo vas a tener un enlace con el cual poder registrarte y de esa manera porque no probar si tu equipo corre bien star citizen si te gusta el género cómo te va esta alfa bueno todo lo que quieras testear vas a poder hacerlo hasta el 27 de septiembre así que ahora sí sin más demoras vamos con el vídeo del día de hoy como siempre lo vemos juntos dale vamos varios son los conceptos que aún quedan por salir a respirar el aire del verso algunos de ellos lo harán en el transcurso del corriente año otros durante el 2022 y sin dudarlo puedo decirte que el chorro de naves conceptuales no se cerrará durante los próximos años al menos hasta que star citizen se acerque a su desarrollo final en cuanto a lo que concierne al vídeo de hoy nos vamos a referir a los conceptos que en principio si todo sale bien dejarán de ser tales en el parche 3.15 y me refiero por un lado a la hércules a 2 luego tendremos las ares en sus versiones ion e inferno y por último la tan esperada redimer quizás podríamos decir que la más esperada pero también la que más polémica ha levantado comencemos a analizar si realmente valen la pena tenerlas en la flota su costo posibles virtudes defectos y algún detalle más según lo que hemos visto hasta el momento empezando por la hércules a 2 te cuento que esta nave es la que mejor armada se encuentra y posee mejor blindaje en su serie cuando hablamos de la serie hércules te recuerdo que además de la a 2 también está la m2 y c2 siendo esta última la versión dedicada al público civil en cuanto a armamento como te dije está muy bien armada cuenta con dos armas de tamaño 4 disponibles para que las utilice el piloto algo similar a lo que ocurre en la m2 luego tenemos una cantidad de armas increíble presta atención cuenta con dos torretas cada una de ellas con dos armas de tamaño 5 luego tres torretas con dos armas de tamaño 4 cada una y por último otras dos torretas con un cañón de tamaño 5 en cada una de ellas además si esto fuera poco internamente lleva cuatro bombas de tamaño 10 algo que sin dudas hará muchísimo daño cuando impacte a sus enemigos es muy importante la tripulación en esta nave no sólo por la cantidad de torretas sino también por las operaciones que se van a llevar a cabo con esta hércules a 2 esta gran nave de cruzader industries podrá llevar un máximo de 8 tripulantes y en cuanto a espacio de carga alcanzará los 234 scoops claro que esta nave a pesar de parecer muy similar a sus hermanas c2 y m2 podemos decir que se diferencia bastante ya que está hecha para ser una cañonera con gran soporte de fuego pudiendo adentrarse en sitios complejos donde las heridas de guerra causen grandes bajas en diversas flotas y allí bueno la a2 cobra vital importancia el costo en dólares supera los 700 papeles verdes por lo que puede parecer algo costosa es verdad cuando a su lado tenemos otras naves cuyas prestaciones pueden ser mejores aunque claro no están dedicadas al mismo rol de forma específica y es el caso podríamos decir de la rs y polaris por citar sólo un ejemplo aunque te vuelvo a repetir el objetivo de la a2 y la antes mencionada son diferentes pero válidos el ejemplo para una rápida comparación cuando se cuestiona un poco el costo de la nave que pertenece a la constructora cruzader ahora vale la pena su compra bueno primero decirte lo mismo de siempre tienes que fijarte qué rol vas a llevar adelante dentro del verso si sos de jugar más tiempo solo que con tus compañeros pensar que los seguros de las naves grandes quizás en un futuro no serán lo mismo para mantener que una simple avenger en síntesis son muchas las cosas que tenés que poner en la balanza y sobre todo su costo personalmente no es una nave que tendría dado que a pesar de tener un diseño sensacional un poder de fuego más que importante el costo me parece excesivo y es lo que al igual que a otros jugadores hace que me aleje de ella otra nave que llega con el parche 3.15 también de la constructora cruzader es la ares en sus dos versiones inferno e ion casualmente digamos que cruzader te da la enfermedad y la medicina podríamos decir ya que por un lado te ofrece la a2 y luego te crea la ares si una nave que lastimará con creces a naves capitales aunque claro la a2 no es una nave capital pero el daño a mano de las ares lo sufrirá igual como te dije la ares es una nave que se construyó para lidiar con esas enormes naves y ser la lanza que atraviesa el corazón de esos gigantes de hierro dejándolos incapacitados de operar a pesar que las ares no tienen una variedad de armamento a bordo solamente cuentan con su arma de tamaño 7 que puede disuadir a cualquiera que quiera enfrentarla sin lugar a dudas sumado lógicamente a cuatro misiles de tamaño 5 que llevará con ella su cañón de tamaño 7 es del tipo láser y tiene un alcance escucha bien de alrededor de 8 kilómetros con lo que vas a poder enfrentarte a otras naves desde una distancia más que importante la particularidad es que este cañón forma parte de la estructura de la nave o sea no vas a poder intercambiarlo por otro para tener una noción de sus medidas podríamos asimilarla por ejemplo a un vanguard la nave de aegis dynamic tiene 38 metros de largo y 26 metros de ancho bueno en el caso de la ares sería al revés tiene 27 metros de largo y unos 30 metros de ancho no es una nave multitripulada sino que sólo tiene lugar para el piloto y no es un dato menor lógicamente su valor actual ronda los 220 dólares entonces realmente deberías comprar una ares bueno esa es la pregunta creo que puede ser una nave que dé jugabilidad a esos pilotos que les gusta asolear en el universo persistente es una nave muy útil en grandes batallas donde las naves capitales puedan hacer la diferencia allí estarán las ares para equilibrar la balanza claro que ante un casa de combate teniendo dimensiones como dijimos antes similares por ejemplo a un vanguard entre otras y con ello estimando movimientos también similares bueno digamos que puede quedar en desventaja ante los ágiles movimientos y furtivos ataques de los mencionados anteriormente digamos que será una nave para generar un daño significativo en las principales naves de la flota enemiga soportando una gran cantidad de fuego gracias a sus escudos de tamaño 2 y luego tocará el turno que otras naves como casas o torpederas terminen el trabajo que la ares comenzó a diferencia de la hercules la ares al contar con un valor más accesible tanto dentro como fuera del universo persistente y además requerir sólo de un jugador para mostrarse activa es una nave que sí tendría en la flota personalmente ya que en mi caso mientras espero la llegada del salvage bueno digamos que podría brindar algo diferente de lo que vimos hasta hoy en día en el combate contra grandes naves será cuestión de esperar un poco más para poder probarla en el ptu que si no sabes que es ptu bueno nunca está de más aclararlo te cuento que es el ambiente de pruebas donde todo se testea antes de que cada parche alcance su estado live y si dejé para lo último la redimer si esperó tantos años podía esperar unos minutos más para que hablemos de ella esta nave sin dudas hará una diferencia notoria en el combate espacial cuando vaya ocupada con todos sus tripulantes pertenece a la constructora aegis dynamic por lo que sin dudas en las venas de la redimer corre pura sangre bélica pero hablemos de las bondades de su armamento al menos lo que sabemos hasta ahora tiene dos cañones de tamaño 4 disponibles para el piloto luego dos torretas remotas con dos armas del tipo láser de tamaño 3 cada una y otras dos torretas tripuladas con dos armas de tamaño 5 cada una además de esto contará con 16 misiles de tamaño 2 podríamos hablar un poco acerca de sus componentes pero quizás aún estén sujetos a cambios así que vamos a pasar de este tema el costo de esta nave actualmente se sitúa en los 250 dólares pero sin lugar a dudas será de las tres que saldrán en el parche 3.15 la que más suba dado que tiene margen además de excusas para hacerlo entonces acá comienzan las dudas en cuanto a sumarla a la flota o no como así también si es correcta la gran cantidad de armamento que tiene pudiendo de esa manera generar un desequilibrio en cualquier batalla que participe en el primer caso creo que tiene un diseño particular nadie puede negarlo presenta un adn totalmente de aegis casi indiscutible esa cantidad de armamento que tiene es otra tentación para hacer respetar la ley o por qué no ir contra ella en cualquier rincón del verso y su valor actual cuando se compara con las prestaciones está más que correcto ahora debemos tener en cuenta que es una nave que precisará cuatro tripulantes para dar todo de sí no es un dato menor tampoco todo ese poder de fuego concentrado en una sola nave cuando esté tripulada al 100% de su capacidad es mínimamente discutible más allá de su rol obviamente y digo esto porque podríamos tomar otras naves similares que verán mermado su poderío al enfrentarse a esta tan esperada nave de aegis lograr el equilibrio en star city se me parece una tarea cada día más complicada para los desarrolladores pero siento que más se complica aún cuando las armas van creciendo de tamaño en naves de menor porte dejando así a otras algo obsoletas y con al menos una revisión futura por hacer habrá que esperar a verla en acción y descubrir los puntos débiles por los cuales se empareje a naves de su talla o rol pienso que quizás se transforme en una nave con algunos problemas para volar con docilidad dentro de la atmósfera o movimientos lentos en gravedad cero algo así como lo que ha sucedido con el vanguard poco tiempo atrás aún así sigue aportando gran superioridad de fuego ante sus rivales en el campo de batalla por ello como te dije antes los puntos débiles van a ser muy importantes para no desequilibrar algo que a día de hoy y con los cambios realizados en el parche 3.14 que refieren al armamento digamos se siente raro ahora decime vos tendrías algunas de las tres naves en tu flota la hércules a 2 la ares o la redimer crees que es exagerado el valor de la 2 o el armamento que lleva a la redimer viendo naves que pueden ser su competencia y las ares con su tamaño 7 en el casco de la nave rompe también el equilibrio que se busca bueno déjame tu comentario si querés que siempre es un gusto leerlo y cambiar ideas con todos ustedes bueno comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado informado ya sabes que de ser así si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes ciudadanos y ciudadanas si salen al verso además de legales huelen seguros adiós no 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 no